También conversaremos con Ricardo Flores Jr. que viene de una victoria en su categoría en la Porsche Carrera Cup Bueno, ahora estamos con Ricardo Flores Jr. que viene de competir en Alemania en la quinta fecha del campeonato de la Copa Porsche Alemana tan competitiva y que es siempre la previa a las carreras del DTM donde acá los pasamos también, por supuesto Bueno, felicitaciones Ricardo, creo que ya te estás asentando en el campeonato Estamos viendo un trofeo espectacular que nos estás trayendo Te veo emocionado cantando el himno peruano Sí, la verdad primero que como siempre agradecer a Auto 2016 por la invitación a ambos Quiques Me encuentro demasiado contento, obviamente Ya te imaginas la felicidad en la que estoy Quique, tú estuviste... En la primera victoria Tú estuviste en la primera victoria y al parecer nos has dado la cábala para que sigamos ganando O sea que chévere Y nada, contentísimo que todo el esfuerzo que estamos haciendo ya esté dando sus frutos Quiero agradecer a mi viejo, que es la persona que en verdad más me está apoyando Más me ha apoyado durante toda la trayectoria de mi carrera automovilística Y nada, contento de haber podido cantar el himno nacional en un lugar tan histórico como Nuremberg, Norisring Ahí era donde Hitler solía dar sus discursos De la gente del Perú y todo, ¿no? No, pero en verdad increíble ver el... o sea, escuchar el himno porque nosotros que estamos acostumbrados siempre a ver todas estas carreras de la Porsche o monomarcas internacionales Siempre está el himno alemán, el suizo, el sueco, ¿no? Finlandés, pero peruano, ¿no? Se sintió distinto, era una sensación buena y escucharlo ahí en frente de todo el mundo en Alemania Sí, no, de todas maneras para mí ha sido algo que nunca me olvidaba, ha sido algo que no me esperaba De todas maneras, estoy agradecidísimo con la Porsche Carrera Cup Por darme la posibilidad de competir ahí y traer estos triunfos acá Y nada, haber cantado el himno en ese lugar no tiene precio y no tiene descripción alguna Bueno, lo que yo he visto es lo rápido que te has adaptado a esta categoría Porque haber llegado de novato, sin nunca haber corrido estos circuitos Con un carro de tracción posterior que nunca habías manejado antes Era bien complicado de competir con gente que ya ha corrido Porque esos dos que corren contigo en la Grupo B Corren todo el tiempo en Europa y en Porsche, en otras competencias Sí, ellos vienen más o menos del 2007, 2008 corriendo ya todos los años Todos los fines de semana Todos los fines de semana y aparte están compitiendo también en el Middle East Hay una copa en el Middle East de Porsche Que es el mismo auto, entonces básicamente están todos los fines de semana en el auto Todos los días sentados en el auto Sí, y Wolfgang Triller fue el campeón del año pasado y el campeón de hace dos años Entonces, él está acostumbrado a ganar y hemos llegado nosotros y le estamos dando batalla Nos acostó muchísimo en el comienzo, pero por fin parece que ya nos estamos adaptando La verdad es que la presión que he tenido ha sido bastante grande porque llegar a estar en los tiempos en los que tenía que estar Era importantísimo para lograr la victoria y para estar en el pace de la carrera Hemos visto que había clasificado octavo O sea, ya no es que le dan solo a los del grupo B Ya está mentido entre los del grupo A Sí, en verdad ha sido un fin de semana redondo Lo mejor de todo fue que en la carrera del fin de semana Al final sacan los resultados de los sectores más rápidos Y en el sector uno fui el segundo más rápido de todos De toda la categoría De toda la categoría Por encima de mi compañero de equipo Engelhardt Que supuestamente... Exacto, entonces... Contratado, ¿no? Contratado por el equipo Y bueno, MRS está muy contento conmigo Ya estamos hablando desde ahorita para el próximo año Ojalá podamos concretar algo mucho mejor para nuestro lado en la parte económica Y de todas maneras agradecer a Yokohama por toda la ayuda que nos vienen haciendo desde que hemos empezado Y ojalá podamos encontrar más empresas que estén interesadas en sumarse a este proyecto que es tan ambicioso Que recién está empezando Yo creo que sí, ¿no? Porque ver a la marca ahí en una carrera como esta Nosotros tenemos ahí nuestro logo de Autotel realmente increíble, ¿no? Y para una marca hacer nombre internacionalmente Yo creo que de todas maneras van a estar interesados, ¿no? Ojalá y definitivamente los invito Y agradecer a todas las personas que en el Facebook me han estado escribiendo Me han escrito mensajes No solamente a mi inbox, sino a los comentarios Ha sido increíble y se siente muy bien, ¿no? Se siente muy bien regresar a Perú con esta victoria Bueno, pero hay que decir también que se te escapó la victoria el sábado Como que el sábado ya es tan bien hecho a la pol Claro, ¿cómo fue la carrera del sábado? El sábado fue muy complicado ¿Clasificaste primero? Clasifiqué, no, para el sábado La mejor clasificación la pol la hice para el domingo Y el sábado clasifiqué segundo Comencé en la partida lo paso a thriller Me pongo, si no me equivoco, séptimo en la general Y me vuelvo a pasar thriller en el comienzo de la carrera Y luego después de dos o tres vueltas lo volví a pasar Mantení la punta por unas diez vueltas Mantuve, perdón Y nada, tuve un pequeño despiste con el auto Esa horquilla a la izquierda Esa U es bien peligrosa Tiene muchos saltos Entonces se te va la cola y se te va porque se bloquea el blocaje y se te va el auto Y hay que decir que corres sin ningún aditamento electrónico Ni de frenos, ni de suspensión Sí, no tenemos nada de tracción control ni ABS Lo que dificulta mucho más el manejo Perder el carro rápidamente Sí, y es distinto Porque al igual que el Formula que no tiene ABS En este caso tenemos mucho peso Que es el auto El auto y el ABS hace que sea muy difícil Y la segunda carrera si pudiste La segunda carrera fue más hoteloso Y gracias a Dios pues pudimos lograr el triunfo Y contentísimo por eso No, y está espectacular Hay que mostrarlo bien porque Bien bonito Esos son los trofeos que más me han gustado Definitivamente es el trofeo que más me gusta Y va a marcar Enséñalo bien a la cámara Va a marcar un antes y un después De todas maneras Ahí está Yo creo que vas a recibir mucho más de estos Y ojalá que al final porque hay descartes Puedes llevarte hasta el campeonato Sí, la idea es que ya descartamos dos carreras Que fueron las que no terminamos También vamos a descartar otras dos Que quedamos cuarto Entonces van a quedar Estamos ahorita realmente estamos Los tres Estamos peleando el campeonato Entonces tenemos que ganar las carreras Que vienen para poder campeonar el día Pero yo creo que ya le agarraste la mano Sí, ya en los tiempos se vienen Ya estás en los tiempos Vamos bien, vamos bien No hay que confiarnos Simplemente hay que saber que estamos en un muy buen camino Y seguir así Tenemos que terminar la carrera y terminarla bien Muy bien, te felicitamos Te deseamos muchísima suerte Y estaremos acompañándote en algunas de todas maneras Por favor, ojalá podamos encontrar a alguien que nos ayude para poder irnos a Sandport Estamos buscando una agencia de viajes Ojalá alguna esté interesada Y bueno, agradecerlos Quique a Auto 2016 Y también a mi preparador físico Lucho Carrillo Que se ha encargado de que llegue al 100% a esta carrera Muy bien, mucha suerte entonces para la próxima fecha Gracias Un abrazo Gracias Volvemos en un momento con más del programa RP5, Flores is the best B-Class driver at the moment And there is the Flores car Sent a picture right now And the battles continue in the B-Class And there was another podium for MRS as well As Ricardo Flores Ramirez from Lima won the B-Class There is a rumor in the paddock But he celebrates with his fist like that And has broken a number of windscreens Apparently from inside the car The prize-giving ceremony takes place under the Peruvian flag It's one very proud man indeed It's Zandvoort in the Netherlands next for the Carrera Cup